Oye, desde la calle 96.9, llegamos a este confesando con Yahweh Méndez. Él es actor, modelo, influencer, ha hecho de todo. ¿Qué le hace falta para ser bienvenido? Nada, nada, conquistar a todas las mamacitas de acá de Bogotá. Ex participante de Acapulco, show reconocido mexicano. México lindo y querido, ¿no? Obvio, el picante Mexa acá en la casa, en Colombia. ¿Qué es lo mejor que tiene México? Uy, los paisajes, la comida, las mujeres, todo. ¿Y qué es lo mejor que tiene Colombia? Ay, no, las mamacitas. Yo no puedo, perdón que sea tan repetitivo, pero es que tienen unas mamacitas, las mejores del mundo, así, así. ¿Tiene música en este 2021? Sí, ya próximamente os salgo con un sencillo que se llama La Espera, hecho en Medellín, con gente de Medellín. Somos cuatro artistas ahí, los Kunz, que son hermanos, Joe Andy y Yahweh Méndez. Entonces, está brutal ese tema. ¿Un artista con el que te gustaría grabar en Colombia? Uy, Balvin, sin duda, sí, lo traigo aquí. ¡Bum! Balvin. ¿Qué es lo mejor que tiene J Balvin? Todo, todo. Cultura, honestidad, buena música, talento, humildad, todo, todo. Muchas, muchas cosas con las que yo compato. ¿Vuelves a Acapulco, show? No lo... ¿O la música? No, música, 100%, 100%. 100%. ¿Qué fue lo mejor que te dejó Acapulco, show? Amigos, todos mis amigos que se volvieron familia es lo mejor que me ha dejado y obviamente un ejército gigantesco de seguidores que les agradezco mucho que estén siempre al pendiente de mis cosas. ¿Una locura de tu vida? Uy, es que... ¿Qué se pueda contar? ¿Qué se pueda contar? No, yo... Mi vida es una locura diario, o sea, diario me pasan cosas extraordinarias, así que digo, güey, no me puede estar pasando esto a mí o qué cool que me pase esto a mí, pero necesito que se junten conmigo un día para que vean la locura, o sea, la mera locura. A mí me parece tan loco que hasta en la calle o conocidos o así me digan, gente casada, así de que, eh, ya, güey, no, yo te dejo que me le coma a la esposa. Y yo, ¿qué? No, así... O en la calle me dicen, no, dale un beso, dale un beso a mi novia. Y yo, brother, no, yo no le quiero dar un beso a tu novia, o sea, no me gusta, perdóname. ¿Pasa muy seguido? Sí, 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 pasa seguido. Hay palabras en Colombia que no significan lo mismo que en México, ¿ok? Vamos a hablarlas. Por ejemplo, esta es una chaqueta, una chaqueta para el frío, con el frío Bogotá, uno utiliza una chaqueta. ¿Qué es una chaqueta en México? También se puede ocupar para el frío, pero se ocupa más cuando estás soltero, no tienes novia, no hay nadie por ahí y dices, bueno, una chaqueta y a dormir, pero es, tú sabes, tú sabes. Entonces, póngale cuidado allá a la chaqueta. Bueno, y si uno tiene frío en México, entonces, ¿qué se pone? No, una chamarra, una chamarrita. ¿Esto es una chamarra? Sí, esto es una chamarra. Y en la chaqueta es... ¿O de otra cuento? ¿Qué te cuento? Cuando uno escucha la espera, uno se mete una rumba, entonces uno dice, ¿me voy de rumba? ¿Cómo se dice mexicano? Me voy de antro, me voy de antro, 100%. Y cuando uno toma mucho y la pasa muy rico y resulta que se emborrachó tanto al otro día, a uno le da guayabo. ¿Cómo le da a México? No, guayabo es una fruta, en México es una guayaba, en México nos da crudas. Amanecí con una cruda mortal. Y cuando uno se va a pasarla bueno con su chica, que uno sale y tal, entonces uno dice, uy, vamos a hacer cosas ricas. ¿Cómo se dice allá? Vamos a coger. ¿Vamos a coger? Si es tu amiga, si hay así confianza de que no sabe enamorar, oye, pues vamos a coger. ¿Cogemos o qué? Ok. Vamos a responder con canciones, ¿ok? ¿Estás listo? Sí. Listo, bien. Voy a poner una canción, o mejor voy a cantar una canción y tú me dices qué tal. ¿Listo? Perfecto. En el amor, en este momento sentimental de tu vida, en este momento de efervescencia, donde tú quieres dar amor con tu pareja o sin pareja, uno cantaría Levanta la mano derecha. Que levante la mano el soltero feliz, el que duerme. Obvio, obvio. Como diría Juan Gabriel. Ya nos quitamos de esas, que levante la mano el soltero feliz. Ahí está, Yahweh, Bank Days, en The Calle 96.9.